Hoy les hablaremos sobre los 7 contrastes de color de ITEM. Primero que todo, el contraste se refiere a la juxtaposición de elementos visuales distintos para crear un impacto y mejorar la percepción de la obra. ITEM creía que comprender y utilizar el contraste era esencial para lograr la armonía y expresión en las composiciones visuales. Para empezar, hablaremos sobre el contraste de los colores puros. Este tipo de contraste se refiere a la diferencia entre los colores básicos puros del círculo cromático. Por ejemplo, el contraste entre el rojo, verde, azul y naranja. Este es un contraste que es vibrante y a menudo se utiliza para destacar elementos en una composición. Tenemos el contraste de temperatura. ITEM identificó el contraste de temperatura como la relación entre colores cálidos como rojos, amarillos y colores fríos como azules y verdes. Este contraste puede influir en la atmósfera y la sensación emocional de una obra. O por ejemplo, aquí podemos ver el contraste entre el amarillo y el morado, señalando a la señora un poco más fría que el entorno. O en esta película, donde podemos ver que el protagonista se mantiene en colores fríos en contraposición de su ambiente cálido. Ahora hablaremos sobre el contraste simultáneo. ITEM observó que los colores pueden afectarse mutuamente cuando se colocan uno al lado del otro. Este fenómeno se conoce como contraste simultáneo, donde un color puede parecer más intenso o cambiar de tono debido a su interacción con los colores. Este contraste implica la variación o el tamaño de área de una diferencia de elementos en una composición. Utilizar áreas grandes de un color junto a áreas más pequeñas de otro se crea un contraste cuantitativo que puede influir en la percepción visual. El contraste claro-oscuro, también conocido como contraste de valor, se refiere a la diferencia entre la luminosidad y la oscuridad de los colores. Utilizar colores claros junto a colores oscuros crea un fuerte contraste que puede ser utilizado para dirigir la tensión o crear un énfasis en tonos más claros. Contraste complementario, involucra el uso de colores opuestos en el círculo cromático. ITEM destacó que los colores complementarios cuando se combinan intensifican su apariencia mutua y crean un impacto visual más fuerte. Por ejemplo, como se resaltan los protagonistas de la realidad en esta imagen. El contraste de calidad, cualitativo o de saturación, se refiere a la intensidad o pureza de un color. El contraste de saturación implica utilizar colores altamente saturados junto a los colores menos saturados para lograr un impacto visual. En resumen, Johannes Eaton enfatizó la importancia de los colores del contraste de una herramienta esencial para la creación artística y permitiendo a los artistas expresarse y guiar de la percepción del espectador de manera más efectiva. Cada tipo de contraste contribuye a la riqueza visual y la armonía de una obra. ¡Gracias! ¡Gracias!